La segunda de las cinco estrategias la llamo el sí por criterio. Sí, señor, algo extraordinario inició a pasar en mi vida cuando dejé de utilizar el no para ganar tiempo y al final perder oportunidades a utilizar el sí por criterio, incondicionalmente. Sí, eso de decir, lo que se suele decir, tú di que sí, a que sí, ¿verdad? Sí, pasa del no al no, sí, el no, el no americano, el now, ¿no? El no con W, eso significa ahora, sí, en lugar de decir no, no, diste a ti mismo ahora, ahora, hazlo ahora, en lugar de esperar. Pasa del no al now, verás cómo todo va a cambiar. Si adoptas el sí por criterio, incondicionalmente, los imprevistos y la sensación de imprevistos desaparecerás. ¿Por qué? Porque te vas a abrir a lo que vaya a venir y todo lo que vaya a venir serán posibilidades. ¿Por qué? Porque tú le estarás diciendo que sí y entonces el miedo a los imprevistos poco a poco menguará hasta desaparecer.